Ánimo, empezamos la semana de la Revolución de las Conciencias, la Revolución Pacífica, pero vamos a conmemorar pasado mañana, el 20 de noviembre, vamos a recordar la Revolución Mexicana y vamos a hacer la invitación hoy para que nos acompañen todos los ciudadanos. Ya está el programa, es un evento en el Zócalo para entregar ascensos a oficiales de las Fuerzas Armadas, de la Marina, de la Secretaría de la Defensa, reconocimientos y también desfile en donde van a destacar los caballos y los ferrocarriles, como se hizo la Revolución, a caballo y en ferrocarril. Ya lo hemos dicho, son varios agrupamientos. En los ferrocarriles van los precursores de la Revolución, los que participaron en la convención liberal de San Luis Potosí, los magonistas, la prensa independiente que jugó un papel fundamental y luego el maderismo, Francisco I. Madero, con todo el movimiento antireeleccionista, el sufragio efectivo, la no reelección, luego el carrancismo, como todos sabemos, cuando asesinan al presidente Madero, al vicepresidente Pino Suárez, es Venustiano Carranza el único gobernador que rechaza a Huerta y llama al pueblo a derrocar a la dictadura impuesta por la fuerza, lo que fue un golpe de Estado. Así surge el nuevo ejército mexicano, él era gobernador de Coahuila, luego siguieron otros gobernadores en Sonora, pero el primero fue Venustiano Carranza. La mayoría de los gobernadores de manera cobarde reconocieron el cuartelazo y lo mismo la mayoría de los legisladores. Por eso la importancia del maderismo, bueno, y por muchas cosas, la importancia del movimiento del movimiento encabezado por Venustiano Carranza, el apoyo del villismo, lo que fue la división del norte, el movimiento zapatista tan importante en el sur, sobre todo por su dimensión social, la lucha de los campesinos por la tierra y el cardenismo, porque es cuando se consuma lo más importante de las demandas revolucionarios, la entrega de la tierra, las mejores condiciones laborales, la nacionalización del petróleo, el impulso a la educación. En fin, fue muy importante la Revolución mexicana y no vamos a olvidar. Entonces, están invitados el miércoles. Entonces, vamos a estar aquí en el Zócalo y en el Palacio para llevar a cabo esta conmemoración. También decirles que tenemos un buen informe sobre el programa del fin de semana, el Buen Fin, parece que van bien las cosas, eso mañana se va a informar, vamos a que Ricardo nos informe ahora sobre quién es quién en los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, como todos los lunes nos va a informar, cada vez amplían con otros datos, la información. Es muy importante que los consumidores sepan quién es quién en los precios para así regular, controlar los precios con la participación de los consumidores. Entonces, mañana también va a estar Ricardo, va a estar la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y viene el presidente de la Concanaco también a informar. Ahora, tenemos, como empezamos la semana, tenemos dos videos cortos sobre el avance en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y el avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Paraíso, Tabasco. Esto lo vamos a estar presentando cada lunes y cuando empiece el Tren Maya, igual, cada lunes. Y cuando ya empecemos las obras en el Istmo, igual, todos los lunes, seguimiento, para que entre todos vayamos observando, constatando cómo se van a ir edificando, construyendo estas importantes obras, para que se le dé seguimiento a estas importantes obras. En el caso del Tren Maya, como ya se dijo, va a depender de la consulta que se va a realizar en noviembre y diciembre y la gente va a decir si están de acuerdo y comenzamos, porque nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces, vamos, si les parece, vamos con los videos y luego con Ricardo. ¿Qué tal? Hoy es viernes 15 de noviembre y estamos a bordo de la draga holandesa Atenea, del grupo Van Hort. Hay mal tiempo, toda la semana tuvimos mal tiempo, pero contra viento y marea el trabajo de la refinería se está haciendo. Les vamos a mostrar un pequeño video de los avances de esta semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos con Santa Lucía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 pesos, 66 centavos en Culiacán, Sinaloa. En el tema de los baños, que lo pueden ver también en la app como un servicio adicional, recordarán que el 70 por ciento de los usuarios de las estaciones de servicio valoran el que exista un baño y no lo cobren. El sanitario más limpio que encontramos, los baños más limpios que encontramos y no los cobran en Los Cabos, Baja California, de Chevron, se llama Emerald Gas, caros, esos sí, caros, han sido bastante tiempo los más caros, precisamente esta joyita de Emerald Gas, pero bueno, tienen un baño que vale la pena presumirlo. Mientras el que le quita a uno hasta las ganas de ir al baño es la distribuidora de combustibles de Zacatecas S.A., en Zacatecas, Zacatecas no cobran, pero está incobrable el baño, ojalá se esmeren en ese servicio. ¿Quién es quién en el gas LP? En esta semana que concluyó el precio más alto con el margen más alto lo encontramos para tanques estacionarios en Gas Express Nieto, Lázaro Cárdenas, Michoacán, 11 pesos 50 centavos por litro, mientras que tiene un margen de cinco pesos 86 centavos. Mientras que el más económico en Central de Abastos de Tehuacán, que ha aparecido muchísimas veces en este estudio en Santiago, Miguatán, Puebla, con un precio de 7.45 por litro y un margen de dos pesos 16 centavos por litro. Gas Express Nieto se lleva el primer lugar en Lázaro Cárdenas para cilindros, con un precio al público de 21 pesos 29 centavos por kilo y un margen que hace rato no lo veíamos tan alto, de 10 pesos 38 centavos. Ahí fue el buen fin al revés para estos hombres, hay que bajar el precio, no subirlo, otra vez dispararon el margen. Regio Gas, Lerdo tiene el precio más bajo para cilindros, con el margen más bajo en Guadalupe, Victoria, Durango, 14 pesos 63 centavos por kilo, con un margen de dos pesos 86 centavos. Y las verificaciones que se realizaron en esta semana para Gas LP fueron 36, 11 resultaron con infracciones, una estación de venta no se dejó verificar, estamos ya preparando como en gasolina un operativo en Gas LP con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional, de 205 básculas verificadas, siete estaban descalibradas y fueron inmovilizadas, tres vehículos inmovilizados de 17, cuatro autotanques inmovilizados de 30 y encontramos cuatro cilindros en 20 lotes que representan el 1 por ciento que tenían riesgos para los consumidores por su mal estado. La que no se dejó verificar, para que tomemos notas, estufas y artículos sanitarios. En Matamoros, Tamaulipas, la carretera a Victoria. Esa fue la que no se dejó verificar y que entra al operativo especial ahora de Gas LP. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la información y abrimos para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Vamos por acá. Luego, a los que no preguntan mucho, porque ayer me hicieron esa observación, les vamos a dar la oportunidad. A los que no han estado preguntando. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Buenos días a todos. Urbano Barrales de Urbaciones. Señor presidente, yo quisiera preguntarle qué le han reportado del programa de digitalización en la SEP. Nos decían que, al igual que las cédulas profesionales, que ya no se emiten en la tarjeta de esta plástica, que ahora también los títulos profesionales ya van a dejar de ser cancelados, sellados por la SEP y que van a ser también digitales y que se termina el romanticismo de aquel título pergamino de piel o especial con el programa de digitalización. Esa sería una información que tiene. Si me permite ahorita hacerle otra. Bueno, no tengo información. Creo que se van a seguir editando los libros. No, los títulos. Los títulos profesionales. Sí, no tengo información, pero vamos a proporcionar. La cédula ya es digital, ya es en una hoja, pero ahora viene el título. Incluso se dice que también el pasaporte vinculados al SAT. Todavía no tenemos información, pero vamos a preguntar en la SEP y en el SAT e informamos. Y la segunda pregunta, porque también nos comentan, incluso ya se ha publicado que ya empiezan por ahí algunos funcionarios al moche del 10 por ciento. La pregunta es, señor presidente, ¿qué tanta influencia tienen todavía los coordinadores de adquisiciones de bienes y servicios? Aquí señalan a una persona sin que se le culpe en el IMSS a Rubén González Herrera. La pregunta es, señor presidente, ¿qué tanto pueden influir en los proveedores, las denuncias de los proveedores para la adquisición de bienes o si hay total seguridad en la Secretaría de Hacienda en el SAT para esto con la señora Buenrostro? Gracias. Sí, hay una situación distinta. Ya no hay influyentismo. Antes había proveedores que tenían influencia, que por eso ganaban las licitaciones, los contratos, incluso hasta se apadrinaban con medios de comunicación que los impulsaban para que se les entregaran contratos. Ahora ya no existe eso, no hay influyentismo, no se permite ninguna trampa, desde luego que no se acepta el influyentismo ni la corrupción, ya se acabó lo del moche, lo del 10 por ciento. Ahora estamos resistiendo ya el remanente de esas malas prácticas porque están presionando que quieren dinero en bolsas especiales, en el presupuesto. Pero, como decía el gran actor Héctor Suárez, no hay, no hay, no hay, se acabó la corrupción. Aquí vuelvo a decir, no se va a entregar dinero a organizaciones como era antes, no van a ver partidas de moche que repartan diputados a gobiernos estatales, a gobiernos municipales y no se acepta el influyentismo, no hay proveedores predilectos del régimen. Tienen transparencia y en las licitaciones ganan los que ofrecen mejores precios, mejor calidad en todo sentido, es un cambio. Y si hay por ahí quienes están pidiendo moches o extorsionando, pues van a ser castigados, van a ir a la cárcel. Y también no está de más recordar que ahora la corrupción es delito grave y no se tiene derecho a fianza para que se sepa, y es el funcionario y es también el que soborna. Ahora, ya se acabó la corrupción, ya puedo decir, que no les guste a los adversarios conservadores, ya puedo decirlo, se acabó. Por eso andan molestos muchos, pero se acabó la corrupción, el bandidaje oficial, ya no van a seguir robando, ya todos somos guardianes del presupuesto que es dinero del pueblo. Entonces, para aclarar, y si hay pruebas, a denunciar y se procede. Gracias. Adelante. Gracias, señor presidente. Omar Aguilar, de Grupo Fórmula. El fin de semana, en la gira por el occidente del país, escuchamos un llamado a la unidad de los mexicanos en torno a que haya mayor conciliación entre cada uno, pero vimos también a los indígenas, quienes hacían protestas prácticamente en cada uno de los poblados a donde acudió, y bueno, también en su discurso usted habló sobre un tema que causó debate en las redes sociales en torno a la discriminación, la diferencia entre las pensiones a indígenas y las pensiones a mestizos. Me gustaría que nos ahondara un poquito más sobre este tema. Bueno, es la verdad vergonzoso que no se acepte el trato especial a los más pobres, a los indígenas, y se piense que eso es racismo, de veras que es sorprendente. ¿Por qué la pensión al adulto mayor en el caso de los indígenas se entrega a los 65 años y en el caso de la población no indígena a los 68, porque los indígenas por su situación de pobreza, de marginación se envejecen pronto, porque sufren mucho? ¿Y qué es la justicia? Darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales. Por eso es a los 65 años. Yo quisiera que esos que cuestionan esta decisión visitaran las comunidades indígenas y que ellos mismos se compararan. Es un asunto doloroso de cómo un adulto mayor que vive en la ciudad, que tiene 65 años, está mejor conservado que un indígena con 65 años, porque trabajan, se malalimentan, porque tienen que caminar kilómetros, porque sufren mucho. cómo no se les va a dar atención especial. Eso, la verdad, es increíble de que suceda en nuestro país esas actitudes. Si eso les molesta, si darle atención preferente a los indígenas es ser racista, que me apunten en la lista. yo quisiera dar más y todos deberíamos de estar pensando en eso, darles más al desposeído, en darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos. Eso es humanismo. Por eso estamos en una transformación, porque están emergiendo cosas, está saliendo a flote el clasismo, el racismo. ¿Qué daño hizo el neoliberalismo estos 36 años? Porque no sólo se empobreció a la gente, sino avanzó un pensamiento conservador, inhumano, contrario al bien común, a la fraternidad. A eso es a lo que te refieres, ¿verdad? Pues esa es mi respuesta. Ahora, sobre esta situación de la transformación que han mencionado y, bueno, toda la estrategia que está implementando, ¿no sería bueno implementar ya una reforma del Estado que incluya, no sé, es una pregunta, el cambio de la Constitución, el fin del presidencialismo, buscar un régimen más semiparlamentario que evite precisamente la corrupción al interior de los partidos y todas estas lacerantes situaciones que hay en la vida cotidiana de México. Por ejemplo, en este caso una reforma a la Constitución va a ser, aunque no les guste a los conservadores, el elevar a rango constitucional estos derechos, el derecho a la pensión y dejarlo establecido para los indígenas a partir de los 65 años, para los no indígenas a partir de los 68. derecho universal, es decir, a todos. También aclaro, la pensión es para ricos y pobres, porque es al final una recompensa a quien trabajó durante mucho tiempo y merece al final de su vida, en el último tramo de su existencia, recibir un reconocimiento, porque contribuyó al desarrollo de la nación. Por eso es a todos, es universal, pero sí en el caso de la población indígena a partir de los 65. También se ve elevar a rango constitucional el derecho a la pensión a niñas, niños indígenas y pobres con discapacidad. a todos. Y se va a establecer por primera vez en la Constitución, si se aprueba la iniciativa que vamos a enviar al Congreso, el que se tenga el derecho a recibir una beca para estudiar cuando se pertenece a una familia pobre, becas para estudiantes pobres en todos los niveles de escolaridad. vamos a presentar esta iniciativa de reforma al artículo cuarto de la Constitución y algo que no es ortodoxo en el derecho constitucional. vamos a establecer que nunca el presupuesto destinado a las pensiones de adultos mayores y a niñas, niños con discapacidad y el presupuesto para becas sea menor a los anteriores en términos reales. Eso es heterodoxo, eso no se acostumbra, porque siempre dicen los abogados, va a leyes secundarias, quiero que se discuta para que quede establecido en la Constitución. ¿Por qué? si elevamos a rango constitucional los derechos y no hay presupuesto, todo es pura demagogia. ¿Qué hicieron hace 25 años? Reformaron el artículo cuarto para garantizar el derecho del pueblo a la salud. Pasan 25 años y la mitad de los mexicanos no tienen seguridad social. O sea, lo que se convirtió en ley no se vio reflejado en el presupuesto destinado en este caso a la salud. presupuesto. ¿Para qué queremos enunciados principios generales si no hay presupuesto? Entonces, la iniciativa a la reforma al artículo cuarto va a llevar ese añadido de que siempre se cuente con presupuesto para que sea quien sea el que gobierne estén los que estén en el Congreso por ley, en este caso por decisión constitucional, por mandato constitucional, se tenga que garantizar la pensión, que sea un derecho conquistado para que no lo puedan quitar en el futuro. Entonces, eso es lo que puedo comentar. Vamos bien con esos programas, el apoyo a los adultos mayores, el de personas con discapacidad y las becas también. Sobre la posibilidad o no se ha visto la intención de cambiar el régimen presidencial, presidencialista y acabar también con el sistema de partidos, ¿lo ha pensado dentro de un cambio en la Constitución? No, yo lo que considero es que se avanzó mucho con lo de la revocación del mandato, porque eso permite que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos y que nadie se sienta absoluto. Si el presidente hace bien su trabajo, va a la consulta y puede refrendar el apoyo popular y seguir gobernando. si hace mal su trabajo, el ciudadano en la consulta le retira su apoyo y tiene que renunciar, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Esa es una gran reforma. por eso yo llamo a los adversarios conservadores que se serenen, porque ya va a llegar el día en que los ciudadanos de manera democrática, sin el uso de la fuerza van a decidir en elecciones limpias, libres, si quieren que yo continúe en la presidencia o que renuncie, porque yo no voy a estar aquí sin respaldo ciudadano. ¿Cómo se lleva a cabo una transformación sin el apoyo de la gente? No podría, imagínense los intereses creados, tantos, inconformes, no muchos, pero muy poderosos, económicamente hablando, acostumbrados a medrar, a robar, al influyentismo, pues es natural que no estén conformes y nos atacan un día así y el otro también. Imagínense esto, que por las redes sociales, benditas redes sociales, claro que hay defensa en las redes sociales porque la gente está informada, pero asegurar que es racismo darle preferencia a los indígenas, es increíble, pero además supuestos expertos opinando que es racismo el que se le dé atención especial a la población indígena. entonces, todo esto está saliendo. ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Cómo podemos salir adelante a pesar de esta oposición, de estas resistencias, de esta concepción reaccionaria, pues con el apoyo de los ciudadanos? Afortunadamente la mayoría de la gente está respaldando al gobierno y son pocos, porque es una minoría. Eso sí, como no les funcionan sus estrategias, cada vez están más exaltados y cayendo hasta en el ridículo, están como desquiciados. Entonces, ¿qué les digo? Serénense replanteen cómo hacer la oposición y orgánicense, ya vendrá la consulta para la revocación del mandato y el pueblo va a decidir si quiere que regrese el régimen de oprobio, de corrupción, de injusticias para que no se le dé preferencia a los indígenas ni se les tome en cuenta, pues apúrense, apúrense. Yo no estoy aquí por la ambición al poder, no soy un ambicioso vulgar, yo estoy aquí por ideales y por principios. Si la gente dice no nos gusta el presidente, ni nos gusta su plan de gobierno, ni queremos nada con la transformación, queremos mantener el estatus quo, que siga la robadera, que se sigue empobreciendo al pueblo, que se siga gobernando para una minoría, que se siga utilizando el presupuesto para tener a todos callados, para que todo mundo aplauda, que se dediquen los medios a quemar incienso al presidente, aplaudir y a callar, pues entonces va a haber esa oportunidad de que se dé el cambio. Y es democrático, por eso es muy importante, porque no hace falta usar la fuerza, eso es una gran reforma, es llevar a la práctica lo que establece el artículo 39 de la Constitución, el pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar la forma de su gobierno, el pueblo es soberano, en la democracia el pueblo manda, eso es mandar obedeciendo. Entonces, muy buena tu pregunta. Vamos a los que no han preguntado, a ver, allá atrás, no han preguntado o no les hemos dado nosotros la palabra. Buenos días, Alberto Zamora de la octava. La pregunta que le voy a hacer es la siguiente. Javier Sicilia le envió una carta en donde, entre otras cosas, le está demandando un cambio en su estrategia contra la inseguridad, dice que debe estar acorde a la emergencia nacional y la tragedia humanitaria. Incluso anuncia que va a realizar una caminata hasta Palacio Nacional como protesta en contra del ataque contra la familia LeBarón. ¿Lo va a recibir? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, los expedientes del CISEN no han llegado todavía al Archivo General de la Nación. Esa es la respuesta, al menos, que se da cuando se hace una petición por transparencia. Quisiera que, por favor, nos comentara algo acerca de eso. Muchas gracias. Sí, mire, nosotros respetamos el derecho a la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir y todos los opositores o los que demandan al gobierno tienen el derecho de expresarse, de manifestarse de modo que lo manifiesten o no si hay ejercicio de ese derecho. Nosotros tenemos que respetar a quienes se oponen al gobierno, sea quien sea. y pues yo vengo de la oposición, nosotros hacíamos marchas, éxodos, manifestaciones. Imagínense cuántas veces estuvimos en el Zócalo, muchísimas, y vamos a seguir estando para no perder la costumbre. Entonces, adelante la protesta, no podemos impedirla, desde luego no compartimos puntos de vista, pero esto es también normal, de un sistema democrático. Siempre lo hemos dicho, hay una oposición, ahora se quiere que se cambie la estrategia en materia de seguridad, nosotros decimos no vamos a regresar a lo mismo. No es con el uso de la fuerza, no es con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y esa es nuestra estrategia, hacer lo que se hacía antes de reprimir de torturar, de perseguir, desaparecer a personas, de masacrar, no se con los índices, ya lo he dicho, de letalidad más altos que se hayan registrado desde la revolución mexicana, en donde habían más muertos siempre en los enfrentamientos que heridos y que detenidos, seguir con eso, regresar a eso. Ahora sí que lo que diga mi dedito, aunque hagan todas las manifestaciones que consideren con absoluta libertad, pero no vamos a regresar a la estrategia fallida que causó tanto daño, que enlutó a México, que todavía estamos padeciéndola y tiene que haber oposición y que caminen, yo caminé como dos o tres veces desde Tabasco hasta la ciudad, la primera vez en el éxodo por la democracia. Imagínense los primeros tres días caminando 25, 30 kilómetros diarios con lluvia, durmiendo donde se podía, cuando aparecen las ampollas y adelante y adelante y adelante y adelante y adelante. Entonces, ¿cómo no voy a respetar a quienes se manifiestan? Claro, nosotros luchábamos por la democracia, por esto, por acabar con la corrupción. Entonces, siempre vamos a respetar a los manifestantes. ¿Pero no va a recibir a ese sí? No sé, lo puede atender la secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Derechos Humanos, porque así como él tiene el derecho de manifestarse y de ser recibido, pues todos los ciudadanos y yo tengo también muchas actividades, tengo que administrar mi tiempo que es de todos. Entonces, imagínense que yo voy a estar esperando aquí y la prensa conservadora, fifí y nuestros adversarios dándose vuelo, yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores. El gran encuentro. Cuántos días de notas en la prensa fifí sobre la marcha y el encuentro para que me sienta en el banquillo de los acusados y todo México se dé cuenta qué barbaridad, vilipendiado al presidente, ninguneado al presidente hasta que hubo alguien que le dijo sus verdades. Da flojera eso. Pero digo, eso no quiere decir que no se le va a atender y se va a atender a todos los ciudadanos y todos los días estamos trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. ¿Ven que ahora los del PAN ya fueron a la OEA? Entonces, es parte de lo mismo, pero pues tienen todo su derecho. Carlos Cabeza del diario de Nuevo Lareo. Con todo respeto y humildad le quiero comentar algo. Es un gran líder, está llevando a cabo una transformación, lo esperábamos con ánimo. Los que sabemos un poquito de economía también quisiéramos que la economía repuntara y que fuera bien exitoso su programa. Vemos programas muy importantes, detonadores de desarrollo, como es el Plan Maya, el aeropuerto. En ellos no vemos un fondo económico que pudiera ser mayor en la notificación. Traigo mucho material, podría pasarme horas diciendo, voy a tratar de acotar por respeto a todos aquí. Yo no veo el impacto del empleo que se ilustre, que se ilustren las políticas complementarias para maximizar los beneficios de cada proyecto, de sus tres proyectos emblemáticos y no es México nada más los tres proyectos emblemáticos. Economía, Hacienda, Bancomex, Banobras, debieran tener un inventario muy detallado por región, por región de proyectos detonadores de desarrollo y también debiera haber una política complementaria porque a mí me gustaría que así como las grandes reformas que está haciendo y que todos los mexicanos decimos, sí, qué bueno, finalmente hay una persona diferente, qué bueno, también queríamos que triunfara en lo económico, también queremos que, mire, ya estamos decepcionados del país, desde que salimos de la carrera, la maestría, el doctor, lo que quieras, nunca hemos tenido un nivel de crecimiento aceptable, siempre es más marginación, estoy de acuerdo con todo lo que dice de la crítica desmesurada, completamente trastocada, estoy de acuerdo y es muy malo y qué bueno que llegó usted a la presidencia, qué bueno porque ya era mucha humillación, muy duro para todos nosotros que nos sentíamos parte del momento, sin embargo, en lo económico queremos cambios. Ahora, la revocación de mandato debiera aplicar también a los secretarios, porque a los secretarios usted les da la confianza, quién le garantiza que el secretario esté ya haciendo el máximo, quién le garantiza que todos los burócratas de cada secretaría estén haciendo el máximo, también hay algo que hacer. Perdón, ya no voy a voltar más. Muy bien. Mira, va a crecer la economía, estamos en eso. El pronóstico de nuestros adversarios era que íbamos a caer en recesión, se frotaban las manos de que iba a haber recesión. Eso es lo único que podían argumentar, el que no se estaba creciendo. Yo sigo sosteniendo que no es la panacea el crecimiento, no es el único indicador parámetro para medir el bienestar de un pueblo, el que se pueda vivir en una sociedad mejor, porque crecer es hacer dinero, pero no necesariamente distribuir el dinero. Pero bueno, es un elemento importante, sin descartarlo. Ahora es poco el crecimiento, pero es mejor la distribución. y hay otros elementos que demuestran que se va avanzando en materia económica. Generación de empleos, por ejemplo, empleos, van más de 600 mil empleos nuevos, de acuerdo a información del Seguro Social. Vamos a llegar en empleos formales este año a 800 mil nuevas plazas. sin duda ha aumentado el salario. Ese es otro elemento. Ha mejorado el consumo de los sectores populares. Vamos a ver mañana el resultado de esta venta del Buen Fin, que no es sólo consumo popular, ya es consumo también de sectores medios. Vamos a ver el resultado. Inversión extranjera, como lo hemos dicho está creciendo, va muy bien la posibilidad o se vislumbra que se va a aprobar el tratado. Todo eso va a ayudar hacia adelante. entonces, vamos a ir creciendo y vamos a crecer y a distribuir el ingreso. Yo espero que se vaya mejorando la economía cada vez cada vez más y también lo que más me preocupa, la seguridad. En eso vamos a seguir trabajando para ofrecer buenos resultados. Son como nuestras asignaturas pendientes y estamos trabajando en eso. Nada más, no pierde vista con todo respeto en caso que sea posible un programa de reactivación económica y un programa de desarrollo regional efectivo y que salgan los burócratas a la calle con los microempresarios que dejen el escritorio. así como usted caminó varias veces territorio nacional. Ese ejemplo que lo sigan. Sí, el 26 de este mes se va a suscribir el acuerdo con la iniciativa privada para el programa de infraestructura. Eso va a ayudar también bastante y estoy de acuerdo contigo en el desarrollo regional y que los servidores públicos todos al campo que se asoleen que no permanezcan con tanto amarillo en la piel amarillo burócrata buenos días presidente Alberto Marroquín Espinosa de JF Informa desde Cancún Frecuencia Cat y es ahora AM desde Querétaro. Usted ahorita hablaba de injusticia social injusticia salarial y yo me encontré también dentro del gobierno federal usted ha hablado mucho de los altos mandos del gobierno federal que son los que se les designan como de libre designación de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera donde usted citaba incluso que ejemplos donde ganaban 200 mil pesos y ahorraban 20 mil pesos y el gobierno les daba otros 20 mil pesos pero también nos encontramos con otros niveles que son mandos medios que hablamos desde enlace jefe de departamento hasta subdirector que su salario que su salario base fluctúa entre los 7 mil 400 a los 8 mil 900 pesos y ese salario base ha sido congelado casi por más de 18 años falta la compensación garantizada pero a esa gente sí le afectó mucho el que le haya quitado ese fondo de ahorro o esa caja porque era como un retiro digno para ellos porque cuando se retiran realmente el salario es muy bajo con el que se retira ese grupo de mandos medios y que sí les aplica la ley del servicio profesional de carrera yo te le hago otra pregunta yo creo que no sé si ahí habría alguna consideración de su parte hacia ese nivel de funcionarios como una justicia social a favor de ellos yo te le hago otra pregunta lo que se hizo fue que se redujo el sueldo de los de arriba y se aumenta el sueldo de los de abajo es justicia laboral la caja de ahorro especial beneficiaba pues a los de arriba mayor volumen a los de arriba claro y en el caso de los de abajo lo que se hizo es que el que gana hasta 10 mil tuvo de aumento inflación más tres puntos eso los trabajadores de base pero los funcionarios no en general en general siguen ganando igual ellos siguen ganando igual desde hace varios años no la información que yo tengo pero además lo vamos a revisar lo vamos a ver pero el propósito es ese de que el de abajo aumente y los de arriba se reduzca hay funcionarios famosos exfuncionarios se los dejo de tarea que estuvieron en dos tres dependencias y se llevaron millones de pesos por ese fondo exacto pero por esa afectación por tratarlos a ellos a los altos funcionarios les afectó muy fuerte a los altos funcionarios no los afectó no en algunos casos en algunas medidas que hemos tomado si este pagan justos por pecadores pero en este caso no ok y es poner orden como una caja de ahorro especial para altos funcionarios públicos financiada con el presupuesto que es dinero del pueblo y siempre 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 el argumento es ese de que era para beneficio de los de abajo o de los de en medio no siempre era para los de arriba en mayor medida claro entonces todo eso pues es lo que se eliminó y se va a corregir si hay una injusticia para los mandos medios para los mandos medios sí ok también le iba a comentar que el pasado 7 de octubre que me que me dio la palabra yo le informé o le reporté que había en concurso direcciones generales adjuntas y le comenté que había 10 direcciones generales adjuntas hoy en día hasta hoy desde esa fecha hasta hoy hay 27 plazas más de dirección general adjunta en concurso no sé si la secretaria de la función pública la doctora Irma Eréndira Sandoval nos podría explicar si existe algún impedimento legal o no sé si le haga falta alguna instrucción más precisa de su parte para ya no se concursen esas plazas mire había muchas plazas vamos a la historia cuando el gobierno de Felipe Calderón que había auge estaban administrando la abundancia porque eran los precios del petróleo más altos que han habido en toda la historia 100 dólares por barril entró dinero a México por concepto de la venta de petróleo al extranjero como nunca y agrandaron el aparato burocrático y crearon direcciones adjuntas pero muchas surgieron las direcciones de esas juntas como hongos después de la lluvia aparecieron y ahora se decidió que no haya las direcciones adjuntas incluso está hasta en la ley de austeridad entonces va a aplicar hasta el siguiente año porque este año siguen concursándose las direcciones generales adjuntas no debe de haber es que hay inercias es una solución de la secretaria de la función pública sí de la función pública y de los secretarios por eso es importante este diálogo porque ahora me están escuchando y hay instrucciones precisas de que no existan las direcciones adjuntas y existe la ley incluso antes de la ley di a conocer un memorándum para que no haya direcciones adjuntas sin embargo lo que dices se siguen concursando así es porque hay resistencias es que fueron 36 años de política neoliberal y muchos se colonizaron mentalmente entonces no aceptan cuesta trabajo cuando hablo de el elefante reumático y mañoso y que cuesta empujarlo es real ahora que estuve por allá por Durango y Nayarit Jalisco Zacatecas ya no hablaba yo del elefante reumático sino del toro viejo echado reumático y mañoso ese era el gobierno imagínense pararlo y empezar a empujarlo y me cuesta pero van a entender que esto ya cambió porque soy perseverante entonces eso es un incumplimiento a una norma y es incumplimiento a una ley es lo que estás planteando aquí nos podrías explicar mejor la Secretaría de la Función Pública el porqué esta falta la ley la Secretaría de la Función Pública hoy te va a dar respuesta y nos va a dar respuesta a todos hoy mismo hay casos aquí lo mencionamos casos en donde con la austeridad porque también se utilizaba eso de excusa es decir por la austeridad tienes que abandonar tu trabajo tu plaza cuando no era esa la instrucción era proteger a los de abajo y hacer el ajuste arriba que es donde está o estaba el exceso ahí es donde se servían con la cuchara grande no abajo pero aquí dimos a conocer un oficio o hablé de eso firmado por un director adjunto diciéndole a un empleado del gobierno de nivel bajo que estaba despedido y el que firmaba era un director adjunto en realidad el que estaba despedido era el director adjunto no el de abajo porque era la inercia entonces todo esto tiene que irse resolviendo poniendo orden y falta todavía dar otra sacudida otra zarandeada otra zamarreada dirían en mi pueblo a la mata va a haber todavía ajustes en ese sentido o sea revisar a ver la ley de austeridad se está aplicando quien la aplica quien no la aplica por ejemplo no debe de haber asesores hay asesores sí por eso o sea que quieran este encubrirse disfrazarse ahora ya no son asesores son este consultores expertos sí todo eso toda esa simulación se acaba y es una revisión constante ahora estoy revisando mi libro y ya está en imprenta ya no puedo hacer nada y duelen los errores y eso de la fe de ratas ya no debe utilizarse pero si se nos fueron errores pues es natural entonces ya quedan para la segunda edición pero hay una parte un error donde yo digo que el ejemplo de austeridad es que la presidencia el año pasado ejerció tres mil seiscientos millones y ahora vamos a ejercer ochocientos y en el libro se dice tres mil seiscientos y ahora se reduce ochocientos se da la idea de que de los tres mil seiscientos es una reducción de ochocientos faltó el a si se reduce a ochocientos no se reduce ochocientos si ya quedó así pero así tenemos que ver dependencia por dependencia y ir haciendo todos los ajustes y no no olvidar que el poder es humildad y el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás y que este es un orgullo imagínense la gira del fin de semana fuimos a Mezquital Durango que es el municipio con más población indígena los más abandonados todavía me reclamaron los indígenas con razón de que fui a la cabecera municipal no a sus comunidades pero bueno fuimos al Mezquital ya voy a ir a las comunidades eso el viernes el sábado a Mezquití Jalisco y el mismo sábado por la tarde noche a el Nayar a la mesa del Nayar a hacer toda la travesía porque el viernes de Mezquital nos fuimos a dormir a Zacatecas el sábado a Mezquití y el mismo sábado por la tarde noche atravesamos la sierra a el Nayar a la mesa del Nayar y nos fuimos a dormir a Tepic y ayer a la Yesca y regresar el camino los caminos abandonados hicieron las obras de infraestructura las presas que costaron muchísimo con pidiregas que se está pagando toda esa deuda y se atrevieron a hacer el camino pavimentado sólo a la presa y de la presa para arriba a la cabecera municipal del municipio del Nayar a la cabecera no hay camino pavimentado son como 50 kilómetros tres horas y estoy hablando de la cabecera municipal imagínense las comunidades la luz no tienen a pesar de que están las tres hidroeléctricas no hay luz en las comunidades entonces el ir allá por carretera no ir en helicóptero es importantísimo porque si voy en helicóptero ¿cuándo me entero de cómo están los caminos? Allá viendo esa realidad tomé una decisión porque la semana pasada me informaron de la Fiscalía General que van a entregar al Instituto para devolverle al pueblo lo robado 260 millones de pesos en joyas o sea le agradezco mucho al doctor Herzmanero porque van a entregar al Instituto esos 260 millones en joyas en alhajas que han sido confiscadas y ya se decidió que ese dinero una vez que se lleven a cabo las subastas de las joyas que se van a llevar a cabo en los pinos se va a subastar ese paquete de joyas y les voy a pedir a todos aprovecho para que participen porque lo que resulte de la venta de esas alhajas de esas joyas va a ser para el camino de la yesca y de las comunidades huicholes de Nayarit entonces es muy importante lo de la austeridad y nos dejaron camionetas hasta de más yo tengo dos a mi disposición hay más pero están blindadas y esas van a remate pero muy bien podemos recorrer todo el país y cuánto cuánto además nos ahorramos muchísimo pues eso tiene que ser el distintivo del gobierno la austeridad el poder recorrer el país de esa manera y no se pierde autoridad para nada eso de andar en caravana y con guardaespaldas y con carros blindados y aviones y helicópteros muchas veces es fantochería no es que se protejan porque les vayan a hacer algo es que así se creen importantes él está rodeado de alcahuetes y de lambiscones ¿cómo ves eso Ricardo? ¿tú cómo andas? ah bueno bueno ya ya nos vamos va a haber mucha actividad el día de hoy mucha actividad a ver gracias presidente una compañera y ahí tenemos buenos días presidente de la agencia de noticias del estado mexicano notimex Luis Méndez me gustaría preguntarle presidente si nos puede detallar un poco más sobre estas becas para los estudiantes de familias pobres va a participar la iniciativa privada cómo se establecerían a cuántas personas se pretende dar atención y a partir de cuándo iniciarían si se contempla incluso el nivel universitario y si participarían en las escuelas privadas esa sería una primera pregunta y una segunda pregunta que le tengo presidente por favor la primera es ya se están entregando alrededor de 11 millones de becas y está pasando algo interesante que les comparto se inscribieron más alumnos ahora que antes en el nivel medio superior y lo atribuimos a las becas es decir creció la matrícula con relación a lo que había sucedido en años anteriores hay muchos más alumnos alumnos esto tiene que ver con la beca se redujo también la deserción estoy hablando del nivel medio superior y el otro fenómeno es que muchos que estaban en escuelas privadas están pidiendo ingreso en escuelas públicas en el nivel medio superior tenemos que atender a todos sobre todo la gente humilde la gente pobre aunque estén en escuelas particulares les tenemos que dar su apoyo pero empezamos con los que están en escuelas públicas es un proceso eso si va a quedar para la ley secundaria por ejemplo los derechos adquiridos el que ya tiene la beca la tiene que conservar en el nivel de escolaridad si entró a la universidad con una beca la tiene que recibir hasta que termine ahora son 300 mil jóvenes que están recibiendo becas pobres las becas para el nivel superior nivel universitario son de dos mil cuatrocientos pesos mensuales entonces los que ya están recibiendo y no han terminado la carrera van a seguir recibiendo este apoyo en el caso del nivel medio superior es universal ahí es cosa de incorporar a los que están en las prepas que se crearon por cooperación en donde hay una cuota que les cobran no se consideran como escuelas públicas sino de cooperación pero son alumnos también de escasos recursos económicos y incorporar a alumnos de escuelas privadas pero eso queda pendiente en el caso de preescolar primaria y secundaria son todos los pobres todos los que están en pobreza extrema es completo pobreza media y pobres pero empezando por los de mayor pobreza eso lo estamos viendo presidente una segunda pregunta no sé si la secretaría de relaciones exteriores ya le haya presentado algún tipo de informe respecto a la situación de mexicanos en Bolivia el canciller hablaba de 10 mil mexicanos y pues nos siguen las protestas la violencia si algún mexicano ha pedido ayuda diplomática a la embajada de Bolivia tiene alguna información al respecto presidente va a informar la secretaría de relaciones exteriores en esta semana sobre la situación de nuestros conciudadanos en Bolivia hay ya trámites para que el que lo desee pueda regresar ya se están haciendo todas las gestiones y resolviendo lo de el transporte la vía aérea para el retorno se están viendo las dos opciones pero ya también hay la posibilidad del retorno por la vía de la aviación comercial les va a informar el secretario de relaciones exteriores sobre esto él va a dar la información pero si les hemos pedido que estén muy pendientes al tanto lo están haciendo la diplomacia mexicana está actuando en Bolivia con mucho profesionalismo con mucho profesionalismo los diplomáticos mexicanos además que les van a informar sobre esto sí se están haciendo trámites en ese sentido la compañera Icon Buenos días presidente Diana Ventes del periódico 24 horas le haría dos preguntas la primera preguntarle si tiene conocimiento de una inversión de 20 mil millones de pesos de una nueva planta de fertilizantes en Durango si ya tiene conocimiento de este proyecto y si en su caso habría apoyo del gobierno federal para que esta planta se pueda implementar y por otro lado preguntarle presidente ayer se cumplió un mes de este operativo fallido contra Ovidio Guzmán no sé si la secretaria de la defensa nacional ya le presentó el informe que haría la fiscalía militar sobre posibles errores de quienes participaron en este operativo serían esas dos por favor hay que ver qué planta es en Durango si no hay ningún problema de afectación al medio ambiente si no hay problemas legales adelante qué bien que se tenga esta planta pero tenemos que cuidar el medio ambiente y los procesos legales hay que esperarnos sobre esto yo les puedo informar acerca de lo de Sinaloa me van a entregar seguramente un informe aquí el secretario puede informarles en unos días más no hay nada que ocultar ha pasado el tiempo y estoy convencido que fue buena la decisión de frenar de detener el operativo porque se protegió la vida de las personas a mí me gustaría que nuestros adversarios que hablaban de que a sangre y fuego se mantuviera el operativo ya pasado el tiempo ya más tranquilos más serenos ofrecieran una disculpa o si no es eso rectificaran que no sigan en la autocomplacencia porque vaya que se lanzaron fuerte fue como un linchamiento mediático a los miembros del gabinete de seguridad revisen cómo fue la conferencia del día siguiente de ese acontecimiento y cómo estuvo la prensa los medios casi todos entonces ya pasó ahora a ver así como la Secretaría de la Defensa tiene que presentar el informe ahí queda eso para que también se haga una reflexión del comportamiento de los medios con toda libertad más no se vaya a malinterpretar pero sí se pasaron hasta fotos falsas portadas ocho columnas en los medios convencionales no 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 me informaron pero sí hay constantes enfrentamientos desgraciadamente en Nuevo Lares tenemos ahí enfrentamientos constantes ahí hay algo especial de todo Tamaulipas es donde hay más enfrentamientos se está trabajando en eso ya les voy a informar bien no no son otras razones acuérdense que ahí hubo un enfrentamiento que causó la muerte a personas y se habla de que eran personas inocentes que es decir que no tenían que ver con la delincuencia es un expediente abierto es una investigación que se está haciendo por un posible exceso de autoridad o violación de derechos humanos entonces a partir de ahí se han descompuesto las cosas en el caso de Nebo Lares pero ya les informamos después también es muy importante la competitación del tejido social en Nuevo Laredo se han desatendido los proyectos estratégicos que pueden mover la curva de posibilidades de producción hacia el exterior y maximizar el bienestar Nuevo Laredo no tiene un aeropuerto de carga Nuevo Laredo no tiene bodegas y de aquel lado hay dos mil bodegas Nuevo Laredo en los colores populares no hay empleo no hay esperanza no hay valores no hay principios usted sustenta esa tesis muy atinadamente en el caso de Nuevo Laredo no todo es atajar con la violencia también están trabajando en espacios públicos en colores populares recuperando pero que hay con la productividad que hay con el empleo como es posible que vivan 400 agentes sanales al otro lado jugando y de este lado lo que respectivamente que no me gusta usar el término ninis como es posible hay que atender ese punto tienes razón tienes razón y se va a atender muy bien ah no pero quedó la compañera porque da más ella buenos días Daniela Pastrana de Pie de Página le quería preguntar si tiene sobre el caso de los LeBarón si tiene algún informe avance de qué pudo haber ocurrido porque había varias versiones si ya hubo un acercamiento con las familias para la atención finalmente en qué va lo de los niños que estaban sobrevivientes si hay atención para la familia y una pregunta más que tiene que ver con nosotros publicamos ayer una entrevista con Fernando Carlos Fernando Chamorro de Nicaragua que bueno tienen ellos un buen tiempo denunciando una crisis grave de derechos humanos y él decía que hay un mucho extrañamiento por pues porque no han visto una actitud solidaria de México frente a lo que pasa ahí a diferencia de otros estados claramente como Bolivia y bueno eso nos decía pues lo que tienen que preguntarle al presidente de México por qué no hay esa actitud solidaria que sí ha tenido México en el pasado en el caso de Nicaragua con las dictaduras anteriores bueno este estamos en la investigación para lo de este asesinato lamentable de las mujeres y de los niños en Sonora se está haciendo la investigación yo espero que pronto se informe sobre los resultados y que sean buenos los resultados cerca de lo otro no voy a decirle más que de acuerdo a nuestra constitución el artículo 89 nosotros tenemos que aplicar una política exterior de no intervención y de autodeterminación de los pueblos y tenemos que ceñirnos a lo que establece nuestra constitución en el caso de Bolivia también lo establece nuestra constitución en el artículo 11 de nuestra constitución en otros países a lo mejor se gobierna de manera discrecional o se hacía así en México en otros tiempos ahora nosotros nos ajustamos al mandato constitucional y esa es nuestra constitución donde están los principios de política exterior que guían nuestro quehacer político y lo demás pues mejor no polemizar ser respetuosos de todos y lo que hacemos siempre tiene que ver con un fundamento constitucional o con las convenciones que existen el derecho de asilo ya lo hemos explicado en otras ocasiones es un derecho fundamental de la política exterior de México que se ha aplicado desde hace mucho tiempo bueno hablando de Nicaragua este se aplicó para proteger al presidente Zelaya en 1909 era presidente de Nicaragua y Porfirio Díaz lo mandó a buscar en un barco para protegerlo porque había una intervención y lo querían no sólo derrocar sino destruir y se le dio el derecho de asilo por poner el caso de Nicaragua pero quiero entender si es por ejemplo en el caso de Nicaragua Chile porque México ha adquirido una gran notoriedad digamos es imposible no ver que tiene un protagonismo internacional en estos momentos en los que la región pues está muy convulsa desde Chile hasta Perú ¿hay alguna cosa que dentro de los márgenes de la Constitución México podría hacer para enviar mensajes de solidaridad más fuertes a los pueblos que están sintiéndose afectados? No porque tenemos que apegarnos repito al principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos esto a lo mejor no se entienda en otras partes nosotros tenemos que defender este principio porque así como nosotros no nos involucramos en asuntos de otros países no queremos que gobiernos hegemonías intervengan en asuntos que sólo competen a los mexicanos no queremos que se inmiscuyan extranjeros en decisiones nuestras y para eso nosotros tenemos que actuar de la misma forma no ir a meter nuestras así no ir a a intervenir a otros países ser respetuosos nada más yo entiendo pues hay muchas polémicas ahora pero estamos ejerciendo nuestras facultades de conformidad con la constitución a lo mejor algún día vamos a repetir aquí ya lo hicimos que dice el 89 qué dice el 11 qué dicen las convenciones acerca del asilo y así se aclara más entonces no meternos y actuar con respeto a todos los gobiernos y a todos los pueblos del mundo nada más una cosa en el caso de Bolivia usted seguirá este gobierno seguirá sin reconocer a Yanine Anés como presidenta cuál es la posición en la que estamos ahorita es un proceso se está valorando esto corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores valorarlo en su momento así lo están haciendo otros países no han resuelto no sé cuántos hayan reconocido o no hayan reconocido nosotros tenemos nuestros tiempos y en su momento se va a tomar una decisión muchas gracias muchas gracias gracias